¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el Torreón Victoria, a la altura del Cerro San Cristóbal, porque en este centro de eventos que conecta con la que antiguamente era la ex-enoteca, se va a cazar nuestro seleccionado nacional Gary Medel a eso de las 7 de la tarde aproximadamente. Hay hartos medios de comunicación esperando este evento, un evento que es, por cierto, absolutamente privado y que es el colofón, el broche de oro, para una historia bien bonita entre Gary Medel y su novia, Cristina Morales, es una española de 30 años que él conoció mientras militaba en el Sevilla, de la cual nació Alessandra, una pequeñita que es producto de esta unión. Acá va a ser el matrimonio civil y luego la recepción, según nos han contado indiscretamente, no hay hora de tope, seguramente el baile va a llegar hasta muy, muy tarde. Ustedes ven a las personas que están al fondo allí, son parte de la producción del evento, que están viendo todas las medidas de seguridad porque una de las cosas que pedió el seleccionado nacional es que esta ceremonia y también esta recepción, esta fiesta, sea absolutamente privada. Esta es la antigua, la ex-enoteca que hoy se llama Vista Santiago, cambiado de concesionario, cambiado de nombre, pero la majestuosidad de la visión de poder tener una vista prácticamente en 180 grados de la ciudad de Santiago, entre 60 en algún momento también, si es que uno si quisiese girar más lo hace uno de los centros de eventos más deseados de la capital. Recordemos que Gary Medel sorprendió a todos al pedirle matrimonio a Cristina Morales en el Portofino de Viña del Mar, en el conocido restaurante de la Quinta Región, con un avión donde pasó ahí una inscripción diciendo y pidiéndole que se casara con él a propósito también de una reunión, de un almuerzo con varios amigos más. Ella dio el sí de manera inmediata, entonces esa historia va a tener su punto final hoy día a las 7 de la tarde acá en la ex-enoteca del Parque San en Cristóbal. 250 invitados aproximadamente, esas son las cifras extraoficiales de las que se habla. Seguramente gran expectación por parte de los medios de comunicación que han llegado a este lugar absolutamente paradisiaco, así que nosotros seguramente en nuestra edición central de 24 horas le vamos a estar llevando todos los entretelones de lo que podríamos decir en Chile por lo menos. Va a ser la boda del año entre un futbolista muy querido, muy apreciado, muy reconocido como Gary Medel y su novia de oficio periodista, que lo conoce desde que estaba en el Sevilla y que esta historia de amor que comenzó pidiendo matrimonio ahí en el Portofino de Viña del Mar seguramente va a tener su broche de oro esta tarde acá en el Cerro San Cristóbal. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos 24 horas central con todos los detalles, con todos los arreglos, con la banquetera que ya está instalada aquí para ver cómo resultó en definitiva este matrimonio, esta boda de Gary Medel. Perfecto, gracias para ti Juan Carlos, el frac ya va en camino para ti ahí en el Cerro San Cristóbal. Vamos a ver también qué futbolistas llegan, ¿no? Estarían, a ver, los más amigos de Gary Medel, el gato Silva, compañero de selección, compañero de la católica, Felipe Gutiérrez, ¿estará Milobán Mirosevic, el hilo de los cruzados, el gran capitán? Puede ser. Puede ser una de las opciones, ¿no? Ahí estaremos atentos al matrimonio de Gary Medel que yo creo que le va a preguntar a la señora ¿Dónde juego? ¿Tiene una oferta de Turquía, México o Argentina? ¿La señora lo ayudará a decidir? Depende de dónde se quiere ir con la familia. Ahí estaban viendo qué es lo que iba a pasar. Puede ser. Es una decisión familiar también. Sí, justamente. No, ya habrá casado. Y con guagua, tiene una niñita con ella. En un pitbull tiene que ir. ¿Se querrá venir de Europa, Cristina? En un moño al pitbull. Es verdad. Es complicado. ¿Y a Turquía se querrá ir? Yo creo que Sudamérica mejora. Puede ser, veremos. Lo tenemos aquí al lado, aquí al lado la cartillera más fácil. Gracias, Rodrigo. Ya pues, que estén bien. Que tengan muy buena tarde.